Este es el reporte 4.1 de Televisa Puebla. Por delitos de violación y roba contra una menor de edad, la Fiscalía General del Estado logró obtener la vinculación a proceso de Juan David N. de 37 años de edad. El presunto responsable fue puesto a disposición por elementos de la Policía Estatal Turística el 23 de abril de 2021, ante el señalamiento directo de la víctima de 16 años, quien refirió que Juan David N. la atacó sexualmente y la despojó de sus pertenencias. De acuerdo con la afectada, el hombre la citó en un hotel de la Colonia Centro de la capital poblana bajo el engaño de ofrecerle un trabajo, pero cometió los ilícitos en su contra. Por otra parte, la Fiscalía también logró la vinculación a proceso de Daniel N. de 26 años de edad, investigado por la privación de la vida de una mujer de la tercera edad en el municipio de Coautempan. El imputado habría interceptado a la víctima de 62 años cuando transitaba a la altura de un paraje en la localidad de San Esteban, Coautempan. Presuntamente, mediante el uso de la fuerza, Daniel N. la llevó a una barranca donde la agredió sexual y físicamente, causándole lesiones que ocasionaron su muerte. El juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del presunto responsable, hasta que concluya la investigación complementaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!